¡Hola chicos! El día de hoy venimos con un nuevo proyecto que son unos posavasos. Los puedes utilizar tanto por invierno o por verano y los puedes personalizar de los colores que tú más quieras. Aquí te voy a dejar todos los materiales para poder elaborar este DIY y también el procedimiento paso a paso. No te olvides que tengo redes sociales, tengo Twitter, tengo Facebook y tengo blog. Asimismo también no te olvides de suscribirte aquí abajo para ver más videos como este y darle un like al video. Para este proyecto vamos a necesitar compone de los colores que nosotros queramos personalizar nuestros posavasos. Un individual de preferencia que no tenga diseño. Y este es paño lency. Pero aquí en los Estados Unidos lo venden como un reciclado de poliéster y está muy barato, 23 céntimos de dólar. Necesitamos una tijera y necesitamos aguja e hilo blanco. Para este vamos a cortar dos círculos de un mismo color y seis triangulitos y un círculo blanco más pequeño que el amarillo. En este caso tienen los dos amarillos. Una vez que tenemos vamos a ubicar nuestros triángulos dentro del círculo blanco. Siempre vamos a necesitar también la ayuda de alfileres. Yo aquí lo que estoy haciendo es cortar en medio de algunos de los triangulitos para poder que se vea como gajos de limón. Una vez que ya tenemos todo esto bien sostenido con los alfileres empezamos a hacer un punto máquina. Y luego vamos a coser todo el borde del círculo blanco con uno de los círculos amarillos. Y luego vamos a coser pequeñas puntadas en los triángulos. Y es así como nos tiene que quedar. Si ustedes desean pueden pegarlo con este pegamento que yo he encontrado que es un pegamento para telas que es fabric fusion. O que es mucho más fácil o también pueden coserlo. Pueden coser alrededor los dos círculos amarillos. Para que no se vea la costura. Y es así como queda este proyecto. Está muy bonito para regalar a alguien o para hacerlo para nuestra casa. Para esto vamos a hacer en el individual. Yo utilicé como un borde también para los otros círculos esta cinta. Y hacemos dos círculos y con los pompones empezamos a pegarlos. Yo he cogido estos dos colores de los pompones que he tenido. Y voy a pegar intercalando un color alrededor de todo este círculo. Así como vemos. Y luego voy a poner el resto de pompones. Para eso en la base ya puse pegamento. Tiene que ser un pegamento fuerte por favor porque si no se nos van a salir los pofones. Y eso es todo. Es así como queda nuestro posabasso para el día. Yo hice dos colores para mostrarles. Uno por navidad que es el que me encanta. Y el otro para el día. Realmente se ven apachurrables. Estos no te olvides que tengo redes sociales. Y que te puedes suscribir a mi canal para ver más videos de mi igual. Gracias por verme y dale un like a este video. Adiós.